Bienvenidos al primer Game Haunter de este año 2016 y les voy a mostrar las nuevas ediciones que conseguí en este mes de enero pero antes de comenzar solamente voy a aclarar que estoy grabando con este micrófono mini condensador con entrada de 3.5 milímetros que les mostré en el unboxing anterior estoy probándolo ahora a una distancia considerable para ver que tan bien capta y bueno sin más preámbulo voy a mostrar los juegos el primero que conseguí fue King of Dragons, este V&O de Capcom fue muy popular en la época de los 90 y este juego la verdad es que tiene un precio muy elevado si lo ven en Mercado Libre, Ebay u otras páginas que vendan juegos y tuve la suerte que lo conseguí cuando una persona vino a grabar en el estudio por ahí mencionó que tenía juegos de Super Nintendo y tenía este en su colección y lo conseguí un precio bastante razonable junto con el siguiente juego que es Star Fox es un juego pues ya muy común, Star Fox si lo pueden encontrar fácilmente pero el hecho de haber encontrado King of Dragons junto con Star Fox pues fue bastante bueno ya que tenía tiempo buscando Star Fox y por acá les voy a mostrar algunas cosas que le compré a Benjamín Bolaños el cual es un vendedor ya muy conocido dentro de la comunidad retro y a él le compré los controles del Atari 2600 de hecho todavía vienen amarrados aquí está el primer control de Atari 2600 le compré dos controles de Atari ya que los míos si supieron cuando jugué o si vieron el video cuando jugué Pac-Man junto con Fernando no funcionan muy bien estos se sienten mejor al menos mucho mejor que los míos y también tuve la suerte de conseguir el Paddle de Atari venían juntos lo que es el Paddle y de hecho me vendió dos pares lo cual pues también sirve para tenerlos de repuesto ya que a veces aquí en el estado de Sinaloa no es muy fácil conseguir juegos de Atari 2600 y mucho menos los controles así que tuve la suerte de encontrarme ese par de Paddles y controles y espero pues por ahí busquen a Benjamín Bolaños es un vendedor muy recomendable que todo el tiempo tiene cosas nuevas inclusive ahora está vendiendo juegos de Sega Master System disculpen si suena el celular pero bueno nos vemos en un siguiente video de Game Haunted